En SICA, como fabricantes de productos químicos para la construcción y para la industria, entendemos que tenemos que tener un rol activo en la sostenibilidad. Nosotros entendemos la sostenibilidad dentro de sus tres facetas o sus tres caras, la parte ambiental, la parte de gobernanza y la parte social. Una vez se aunan estas tres facetas, realmente se puede desarrollar esa estrategia sostenible. Para nosotros, la sostenibilidad vertebra toda nuestra compañía y va a ser el pilar de todas nuestras acciones. De esta forma, conseguimos aportar valor a nuestros clientes, minimizar nuestros impactos y tener una alta repercusión en nuestras acciones sociales. En SICA nos planteamos estrategias como compañía a cinco años. Venimos de la estrategia más valor, menos impacto, que se ha desarrollado entre 2019 y 2023. Para 2024 y 2028 vamos a la estrategia más allá de lo que esperas, sostenibilidad más allá de lo que esperas. Definimos acciones basadas en seis pilares o puntos estratégicos de la sostenibilidad, como son soluciones sostenibles, acción por el clima, acción social, energía, agua y residuos y seguridad ocupacional. Es tan importante hacer estas acciones como comunicarlas a nuestros clientes. Por ejemplo, esta información se puede encontrar recopilada en nuestros libros blancos de sostenibilidad en España o en los reportes a nivel grupo de sostenibilidad y de estados no financieros. Como he mencionado anteriormente, dentro de nuestros objetivos está el desarrollo de soluciones sostenibles. Pero, ¿qué son soluciones sostenibles? Son aquellas que pueden aportar a nuestros clientes beneficios de sostenibilidad. ¿Y cómo vamos a definir esto? En SICA utilizamos la metodología SPM, Sustainability Portfolio Management. Está basada en las indicaciones del Portfolio Sustainability Assessment, PSA, desarrollado por el World Business Council for Sustainability Development. Esta metodología, revisada aunque no auditada, lo que busca es evaluar, basándose en 12 criterios de sostenibilidad y en 6 criterios de desempeño, nuestros nuevos desarrollos. Está integrada en nuestro proceso de creación de producto, en el que intervienen IMASD, nuestro departamento técnico, el proceso de fabricación, toda la cadena de valor implicada hasta que se lanza un producto. Uno de estos criterios de sostenibilidad puede ser, por ejemplo, la salubridad del producto. Un criterio de desempeño puede ser la resistencia que está alcanzando un nuevo mortero. Aunando toda esta información, se desarrolla la hoja de datos de sostenibilidad, donde, basados en evidencias y en datos científicos, aportamos información a nuestros clientes sobre esos beneficios en sostenibilidad y en el desempeño del nuevo producto.